Aquí hay compañera de nuestro querido amigo, Ricardo Ibarra, 21 años en ese país. Esta es la petición de Don Jonathan en este tema que dice que es George. Quédate un momento así, no miras hacia mí, que es el punto de volcar. Si cada tu mirada que me llena el cuerpo me ha pasado antes que no puedo hablar. Tal vez pienses que estoy loco y en verdad un poco tengo que sentar. Si no te explico lo que llevo de él, no vas a entender cuando me veas llorar. Nunca me sentí tan solo como cuando ayer te junto me entendí mientras callaba. Y a mí también dijo adiós que nunca te tuve y nunca te perdí. Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto de forma natural y llena de fuego. Si se esforza, se marchita y se te necesita es la final. Ahora tal vez no puedas sentir bien, que si me toca se quema mi piel. Y ahora tal vez no puedas sentir bien, y no te vuelvas si no quieres ver. Que lloro por ti, que lloro sin ti, que ya lo entendí, que no eras para mí y yo. Nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí mientras callaba. La vida me dijo a gritos que no te perdí, que el amor es una cosa que se da de pronto de forma natural y llena de fuego. Si se esforza, se marchita y sin llegar al principio y llegas al final. Y ahora tal vez no puedas sentir bien, que si me toca se quema tu piel. Y ahora tal vez no puedas sentir bien, y no te vuelvas si no quieres ver. Que lloro por ti, que ya lo entendí, que ya lo entendí, que no eras para mí y yo. Que lloro por ti, que lloro sin ti, que ya lo entendí, que ya lo entendí. Que lloro por ti, que ya lo entendí, 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 que ya lo entendí Ricardo, gracias, Bogotá, Colombia, sea feliz. Aquí en compañía de nuestro querido amigo, Riker del Barba, 21 años. Quédate un momento así, no mires hacia mí. Quédate un momento así, si clavas tu mirada, que me llena el cuerpo, me he pasado más, que no puedo ya. Tal vez pienses que esto es loco y en verdad un poco tengo que sentar, pero si no te espero.